El presidente Mauricio Macri respecto de las economías regionales que están pasando por un momento de crisis anunció medidas para aliviar la carga fiscal de las pequeñas y medianas empresas de las economías regionales. Ningún empleador lo que dijo es que va a pagar impuestos por un trabajador que cobre hasta los 17.500 pesos y quienes cobre más de eso lo que se va a pagar entonces o lo que va a pagar el empleador es proporcional. Pero vamos a escuchar el momento del anuncio. Casi la mitad de las empresas vinculadas a nuestras economías regionales son pymes y tienen menos de 50 trabajadores. Y todos estos años, cada vez que los he visitado, muchas me transmiten la vocación de tomar más trabajadores, de crecer más. Pero para hacerlo enfrentan obviamente obstáculos. Y uno de los principales son los impuestos al trabajo. Que hace muy costoso tomar gente. Por eso hoy tomamos la decisión junto al ministro de aliviarles esta carga. Decidimos aumentar, digamos, el aumento del mínimo no imponible sobre las cargas patronales de los trabajadores de las economías regionales. Esto significa que ningún empleador va a pagar impuestos al trabajo por empleados que cobren hasta 17.500 pesos. Y para quienes cobren más, que seguramente tienen muchos trabajadores que cobran más, lo van a hacer solo por la diferencia.